Andalo Mañana me voy de paseo con Josefina mi mujer La voy a llevar en automóvil por toda la costa y Santander La quiero llevar por todo el valle a Risaralda, Quindío y Caquetá Pa' que conozca a los llanos orientales y de regreso la entro a Bogotá En automóvil, en un buen automóvil, voy con mi negra por toda la nación Con Josefina, mi linda Josefina, de la que alegra mi pobre corazón Entra lo de nuevo negro Ahí va mi negrita Así es milagroso Mi negra se va a sentir dichosa Este año que ya pronto se va Vas a ver lo linda que es la costa Y lo bueno que es pasear por Bogotá Allí la llevaría Chapinero Y después al famoso Fontibón Y pa' que pase su lindo año nuevo Le daré su botellita de ron En automóvil, en un buen automóvil Voy con mi negra por toda la nación Con Josefina, mi linda Josefina De la que alegra mi pobre corazón Allí la llevaría Chapinero Y después al famoso Fontibón Y pa' que goce su año nuevo Le daré su botellita de ron En automóvil, en un buen automóvil Voy con mi negra por toda la nación Con Josefina, mi linda Josefina De la que alegra mi pobre corazón En automóvil, en un buen automóvil Voy con mi negra por toda la nación Con Josefina, mi linda Josefina De la que alegra mi pobre corazón De la que alegra mi pobre corazón De la que alegra conmigo ¡Pero de la que alegra mi pobre corazón! Gracias.